Las decisiones y el entorno directivo. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Iniciamos este ciclo de temas, las decisiones y el entorno directivo. La gestión educativa dentro de su accionar debe tener la habilidad para solucionar problemas y alcanzar metas dentro de la organización. La gestión educativa se define como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo. Es la acción principal de la administración y eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar en los resultados esperados. Por lo tanto, tenemos que los campos de aplicación de la gestión son la acción. Allí la gestión se hace diligente, tiene en cuenta la forma cómo procede para alcanzar sus objetivos. La investigación. Innovación y desarrollo. El proceso de innovación de la gestión es propiciado por conceptos que detonan una actuación distinta de los sujetos. Es así como la gestión en el campo educativo se ha clasificado en tres categorías de acuerdo con los niveles de concreción en el sistema institucional, escolar y pedagógico. Gestión institucional. Comprende acciones y tomas de decisiones de orden administrativo, gerencial, de política de personal, económico presupuestales, de planificación, de programación, de regulación y de orientación, entre otros. Gestión escolar. Se entiende por gestión escolar el ámbito de la cultura organizacional conformada por directivos, el equipo docente, las normas, las instancias de decisión y los actores y factores que están relacionados con la forma peculiar de hacer las cosas en la institución. El entendimiento de sus objetivos e identidad como colectivo. La manera como se logra estructurar el ambiente de aprendizaje y los nexos con la comunidad donde se ubica. Gestión pedagógica. Es en este nivel donde se concreta la gestión educativa en su conjunto y está relacionada con las formas en que el docente realiza los procesos de enseñanza, como asume el currículo y lo traduce en una planeación didáctica, como lo evalúa y además la manera de interactuar con sus alumnos y con comunidad. Algunas instituciones también tienen dentro de su gestión otras funciones sustantivas como la investigación y la proyección social, de tal forma que abarcan todo lo requerido para una formación integral de la comunidad educativa y el sector real. Teniendo en cuenta lo anterior, vemos como los directores y docentes debido a las funciones que realizan y la organización de la institución deben constantemente tomar decisiones, ya que de ello depende el crecimiento de la institución y sus estándares de calidad. En este sentido, se puede asegurar que tanto directores como docentes deben conocer alternativas de solución y estudiarlas a profundidad para saber cuál decidir. Entonces, es necesario que conozcan los distintos tipos de decisiones que le permiten decidir la más conveniente a la situación dada. De allí que URAS KISU ofrece las decisiones por su efectividad operativa que a la vez se subdividen en Decisiones estratégicas. Son aquellas que afectan a toda la empresa o a una buena parte de la misma. Durante un largo periodo de tiempo, influyen por lo tanto en los objetivos generales de la empresa y en su modelo de negocio. Decisiones tácticas. Afectan únicamente a parte de la organización o a parte de sus procesos y generalmente se toman desde un solo departamento o de unos pocos. Tienen un impacto relevante a medio plazo, es decir, uno o dos años como máximo y son tomadas por cargos intermedios. Decisiones operativas. Afectan a actividades específicas con un alcance muy claro y su efecto es inmediato o muy limitado en el tiempo. Estas decisiones son responsabilidad de los niveles bajos de la jerarquía institucional, como por ejemplo, jefes de equipo, encargados de área, dependientes. Como quiere que sea la operatividad de las decisiones, el toque técnico debe aplicarlo el director, dependiendo de sus capacidades y habilidades para aplicar estratégicamente las decisiones, especialmente asumiendo riesgos y venciendo obstáculos.